Y vamos con una triste noticia ya que después del éxito que tuvo el primer episodio de Addict, la serie, lastimosamente la empresa productora tuvo que comunicarse mediante un comunicado en sus historias de Instagram donde dijo que lamentaba mucho lo que había sucedido con la serie que estaba emitiendo en forma gratuita en YouTube. Sin embargo la empresa dijo que algo sucedió y que lastimosamente ya no se puede ver ahí. De acuerdo a un comunicado oficial que se dio el día de hoy, se dijo textualmente a nuestros fans internacionales les pedimos disculpas por el problema con nuestro canal de YouTube que les ha impedido ver la serie, estamos trabajando para resolver el problema lo más rápido posible. Sin embargo he escuchado que alrededor de este viernes el distribuidor anunciará los canales para los fans internacionales. Estén atentos al anuncio de acuerdo a las páginas oficiales. Recordemos que esta serie tuvo gran repercusión en su primer episodio y de hecho ha llamado muchísimo la atención debido a que se lleva muy bien y va de la mano con la trama original. Los artistas son los adecuados y todos se quedaron muy conquistados desde este primer episodio. Lamentamos mucho que se haya dado este pequeño inconveniente, sin embargo como ahí mismo se dijo, el anuncio se podría dar este mismo viernes para una nueva plataforma o quizá haya de vuelta en el canal de YouTube donde se estaba emitiendo de forma gratuita. Para todos los fans internacionales quienes están siguiendo esta nueva serie, esta adaptación que viene después de una novela que estuvimos esperándola durante más de 8 años. Cuéntame, ¿qué más está siguiendo a esta nueva producción? Y es que se terminó, saquen los pañuelos porque Midiwa de Blossom llegó a su gran final en un gran evento con todos sus actores principales que llegaron a Tailandia y fueron recibidos con muchísimo cariño. En él pudimos ver cómo los chicos se despidieron públicamente de sus personajes, actuaron varias de sus escenas y los vimos más hermosos que nunca. La serie terminó con un gran final donde todos chicos ahí saquen los pañuelos porque se nos terminó la historia de Hua Hin junto a Xiao Bao que nos conquistaron de principio a fin. En una serie cargadísima de emociones y muy diferente a lo que teníamos programado de parte de actores chinos que como todos sabemos la serie fue grabada totalmente en Tailandia. Por lo cual no tuvo casi problemas en cuanto a prohibiciones. Sin embargo chicos, qué emocionante, qué emocionante final. Yo creo que desde ayer todos estábamos contentos con un capítulo 11 cargadísimo de emociones. Y todos queríamos ver ya el capítulo 12 a ver si nos iban a dar un final feliz para Xiao Bao y Hua Hin. Que todos sabemos que nos conquistaron no solamente en la serie, en el libro sino también quienes les dieron vida a los actores. Lile y Yun Kai lo dieron todo de principio a fin. Demostraron esa química que nos conquistó de principio a fin. Sin duda los jueves ya no serán los mismos sin ver esta hermosa serie. Ojalá que les den más proyectos ya que estos dos chicos tienen muchísimo talento. Les deseamos lo mejor y pues sin duda este final nos dejó con muchísimas emociones encontradas ¿verdad? ¿Quién más estaba viendo esta serie? Yo creo que todos nos quedamos conquistados con todo el talento que tienen estos muchachos. Y les deseamos lo mejor en lo que serán sus próximos proyectos. Y pues cuéntame qué pensaste acerca del final. ¿Quién más estaba viendo esta serie? ¿Qué les pareció las interacciones de Lile y Yun Kai? Y vamos con una lamentable noticia puesto que se confirma que era totalmente suspendido. El día de hoy la empresa Idol Factory anunció el aplazamiento del evento más esperado de todos los tiempos en cuanto a los fans Billy y Babe. De acuerdo al anuncio se dijo que se daba a conocer el aplazamiento del evento de Billy Babe Fancom. En donde se dijo textualmente. Se desea informar sobre el cambio en el calendario del evento del Fancom. Que estaba programado para el 24 de agosto en el Iceland Hall Fashion Island. Y como se había anunciado las entradas para el evento se habían vendido previamente. En este momento la empresa tiene que comunicar que es necesario posponer el evento. Cuando haya un horario claro la empresa va a informar a todos nuevamente. La empresa lamenta mucho las molestias ocasionadas por este inesperado incidente. Y para quienes compraron las entradas a través del canal de TideTicket o TicketMajor. Pueden solicitar un reembolso completo en la misma plataforma. También agradecieron la comprensión. Y también dijeron esperar tener la oportunidad de reunirse en otros eventos la próxima vez. También dijeron que lamentaban mucho esta situación por el cambio de horario del Fancom. Que estuvo programado justamente para una semana más. Sin embargo ahora no sabemos que sucederá. Ya que como todos vimos Billy y Babe se han estado preparando arduamente para lo que sería este gran evento. Todos estaban esperando para poder verlos en vivo. Ojalá que les puedan dar una fecha pronto. Sin embargo les deseamos lo mejor a todos los artistas. Cuéntame que pensaste acerca de lo que sucedió. Y vamos con Poo y Pavel porque se acercan y se acercan a lo grande esta vez rumbo a Brasil. Los artistas se encuentran cruzando el continente para poder llegar a Sudamérica por primera vez. Como todos sabemos todas las parejas de Pit Babe se encuentran listas para lo que será un fan meeting cargado de emociones. Que todos estamos expectantes para ver su gran ingreso a Brasil donde ya los esperan muchísimos fans. De hecho ya llegan en pocas horas y seguramente serán recibidos con todo el cariño que se merecen. Los artistas han estado actualizando durante varias horas en lo que ha estado sucediendo en el avión. Y los hemos podido ver más juntos que nunca. Sin duda estos chicos lo van a dar todo en el fan meeting de Pit Babe. Y hay grandes posibilidades de que veamos a Pavel cantando en español. Recordemos que en su último fan meeting el artista sorprendió a todos cantando una canción totalmente en español. Demostrando sus habilidades en cuanto a idiomas. Y pues se ve que le está pasando muy bien en su travesía con Poo. Les deseamos lo mejor y el mejor de los viajes. Y estaremos atentos a su gran llegada a Brasil. Que yo creo que todos estamos expectantes por ver cómo van a ser recibidos ¿verdad? King no adora a esos talentosos chicos que sin duda se vienen cargados de muchísimas sorpresas. Estaremos atentos a todo lo que venga de la mano de estos chicos. Cuéntame, ¿tú también estás esperando la llegada de los muchachos de Pit Babe? Déjamelo saber en los comentarios. ¿Quién más tiene expectativa por ver lo que estos talentosos artistas nos traerán? Y vamos con el Forbid. Porque los dos artistas volvieron y volvieron a lo grande en un evento exclusivo. Donde estuvieron de invitados. Y donde tuvieron muchísimas cosas importantes e interesantes para hacer y decir. Los dos artistas regresan tras la finalización de su serie. Que estuvo en emisión Love Sia. Y que nos conquistó de principio a fin prácticamente desde que salió. Los artistas lo dan todo a donde quiera que van. Este día no fue la excepción. Yo creo que todos estamos emocionados. Y sumamente conquistados por todos los proyectos que hemos visto junto a ellos. La gran química de estos dos talentosos artistas que se ve que disfrutaron. Todo este evento de principio a fin nos llenaron de momentos lindos. Prácticamente desde que todo inició. Y pues yo creo que todos si extrañábamos volver a ver al Forbid. Los dos artistas tienen programado el gran estreno del capítulo especial de la serie. Que se prevé traería muchísima repercusión. Ya que como todos sabemos. Los dos habían manifestado. Que la serie tendría grandes cambios. De hecho podríamos ver el avance y la madurez. De Mazamud y Tomcran después de irse a vivir juntos. Esta vez en la playa donde vivía Mazamud. Con lo cual chicos tendremos la vida hogareña de esta linda parejita que nos conquistó. En esos 10 capítulos de serie de Love Sea. Ojalá que les den más proyectos juntos a estos talentosos chicos. Cuéntame. ¿Tú los sigues? ¿Qué pensaron acerca de volver a verlos? Déjamelo saber en los comentarios. Y es que les puso un alto. Y habla claramente sobre lo que escribe. Ahora vamos con el Air Mix. Y esta vez con Air. Quien se pronunció en sus redes sociales recientemente. Y dijo que no va a responder temas que no tengan nada que ver con lo que él sienta. El artista manifestó sus sentimientos en un tweet. Y donde dijo. La verdad es que no quiero responder y no valoro estos temas. Sobre todo cuando son poco razonables. Pero siento simpatía y comprendo. Hay quienes nos quieren de verdad sin prejuicios. Y saben como son las cosas. Así que me defiendo a mí mismo. Y también a mi favorito. El artista ha sido atacado constantemente con varios comentarios. Por lo cual ya se cansó. Tuvo que salir a aclararlo todo en redes sociales. Y pues actualmente él y Mix se encuentran practicando. Y dándole todo en las filmaciones. De lo que será su nueva serie Ozan's Love. Como todos sabemos. Los dos tienen programado este nuevo proyecto. Que los traerá de vuelta como una pareja. Hace poco el artista pasó un mal momento. Cuando uno de sus gatitos se perdió. Y tuvo que recurrir a las redes sociales para buscarlo. Sin embargo chicos. Él siempre ha sido muy claro. Que no le gusta que la gente sobrepase los límites. Y espera que todo respete la opinión de todos. Y pues le deseamos lo mejor a nuestro querido Earth. Que todo se solucione pronto. Y estaremos atentos a su gran regreso. Recordemos que tiene programado un nuevo evento junto a Mix próximamente. Les deseamos lo mejor a ambos artistas. Y cuéntame tú lo sigues. Thomas y Kong regresan. Y lo hicieron a lo grande. Esta vez en las filmaciones. De su nueva serie Your Sky. Que actualmente se encuentra en producción. Y como todos sabemos han estado sumamente desaparecidos todo este tiempo. Pero ya volvieron. Los artistas sorprendieron a todos el día de hoy con su gran regreso. En lo que fue la filmación de Q3. Y donde los vimos más juntos. Tiernos y felices que nunca. Prácticamente desde que todo esto comenzó. Que es que la talentosa dupla. Se caracteriza por ser así de unidos a donde quiera que van. Nos muestran todo su talento. En cada momento. Y pues se ve que los dos están pasándola muy bien. En lo que son las filmaciones de esta nueva serie. Que promete muchísimo. Sin duda Thomas y Kong nos llenan de momentos lindos. A donde quiera que van. Este día no fue la excepción. Yo creo que todos estamos expectantes. Para ver esta nueva producción. Que seguramente nos traerá muchísimas cosas nuevas. ¿Quién adora a esta talentosa dupla verdad? Les deseamos lo mejor en esta nueva serie. Y se ve que los dos le están pasando súper bien en las filmaciones. Les deseamos lo mejor. Y estaremos atentos a sus próximas actualizaciones. ¿Quién adora a esta talentosa dupla? ¿Quién adora a esta talentosa de los dos? Sí. ¿Quién adora a esta talentosa de los dos?